¡Ey, ey! Hola, soy Patricia Martínez y soy una de las participantes de las Bocas de Europa. Ahora os voy a decir todos los motivos por los que creo que debería pasar a la siguiente fase. Siempre podéis contar conmigo para hacer preguntas, intervenir en los debates o participar en cualquier otra actividad que se presente, y además con muchas ganas. Por eso siempre estoy dispuesta a ayudar y lo que sea. Además, se puede hablar conmigo de cualquier cosa, política, deportes, porque yo sé mucho de muchas cosas. La hija de la guardiaga, Gonzalona. Para que este vídeo no haya sido en vano, os pediría, por favor, que votarais en este simbolito que hay aquí abajo, que hace así. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra vez.